Las rumoras por ahí que un rito de inmigrantes que convienen de la ciudad, ciudad, y vienen a la ciudad de México vas a pasar en el foro de la vergüenza para hacer un viaje, viajes, tiempo, vestido a Long Beach, a Long Beach, a Long Beach se estima que es la más o más y serán paralizadas en la ciudad en un rato de miles de kilómetros si es que se resumitan los habitantes a dos grandes vidas, precaución, edición, edición hasta los estados unidos te digo mi estilo, tú sabes funciona más en inventos, de pelo, mi traje dispongo de muchas formas de hacer desde el foro, con ética propia patentada con mi trabajo revolución actual cuando se desestaré, desde el comienzo hasta el final, vocabulario para actuar enciende la alarma, soy un hombre para las armas calificado, mi estilo de vida, multidisciplinario, lo llevo a diario, mi rap se refuerza con herramientas para construir, desde una fábula hasta castillos de hielo me quito el hielo para lanzarme con mi ejército que va desde el infierno hasta el cielo, muy flaquerados te quedamos envidiosos cuando tomo el micro comienzo un nuevo ciclo, vienen los ánimos por una buena causa nos encontramos unidos para dar un toque mágico con sabor a México con esos versos, dientos para mis paisanos comprometidos con esto público lleno de júbilo, lo dejo fluir con Seiba Flake, papá te lo digo una vez más con las mismas de Trump soy el espirra de la ciudad señor García con todos mis paisanos, mis hermanos de Sinacantán abuevo, Sinacantán está presente aquí en la casa un grito de Sinacantán este tema va dedicado para todos los chavos, para todas las chavas en general para todos ustedes y esto es un mensaje de conciencia, de revolución y esto dice así ¿cómo? estoy aquí en presencia de tu espíritu dando testimonio de lo que alguna vez quisieron escribirse aquellos libros rojos de lo que fue la causa más importante del anterior siglo y abogar por este pueblo que clamaba la justicia de abolir la esclavitud indígena aposta de tu vida tarde o temprano tú llegaste para demostrarnos con tu ejemplo que muchas cosas son posibles que llevamos dentro del corazón las decisiones que tomamos vocación por el servicio por tus hermanos quienes se apodaron el apóstol de la raza de bronce grandes tus obras en poco tiempo hicieron eco ahora en esta mi revolución me sirven para verte de cerca y darme cuenta de la realidad que se vive dentro de esta ciudad la casa divina y los pobres se alejan del piano morirá sí señoras, sí señores se va a pleiva compartiendo escenario esta noche con ustedes es un orgullo a huevo con todos mis hermanos de Sin Alcantan de Chiapas así es peregrinamos con nuestro mensaje aquí en esta bella tierra con todo el poder del ping-pong y si tú te dices si a ti te gusta lo que hacemos levanta la mano con el puño arriba eso es todo el puño arriba sin Alcantan la revolución está presente en cada uno de ustedes revolución de conciencia esto es la revolución de todos así es la revolución está presente aquí la resistencia llegó el momento de imprimir en estas páginas del tiempo con principios activistas y no solo con festejos la verdad detrás del mundo lo que no se ha visto ante los ojos del oficialismo doy mi veredicto en este país busco soluciones para hacer un plenojo es suficiente el grito de dolores esta es la demanda de personas que se esfuerzan esperanzas o fortaleza es hora de redefinir la historia lo que los medios promocionan dicen que está de moda la grandeza detenércimos los patios cuando fusilan nuestra libertad respondo al adversario no soy solo ni desprevenido como piensan la inspiración es imortal se queda en evidencia determinado a superar este fracaso de un estado fallido de la justicia un cafetazo vamos con esos subterráneos de conciencia es la revolución que se questa por inercia no pasa nada ya sé no pasa nada la prensa rosa te dirá que somos machos con esos subterráneos de conciencia es la revolución que se questa por inercia no pasa nada ya sé no pasa nada revolución jamás será televisada no más apagones ni interrupciones de ningún tipo y si nos acusan directamente entonces yo me adisipo para eso somos equipo salgamos a nuestro sitio es donde nos pertenecen no hay quien nos niegue que diferente se siente con este micrófono encendido esta voz de un ser viviente y no de un arrepentido a mi me gusta este estilo que reafirma real con tonos graves y muchos rapes de eso nadie puede escapar la ética de mi trabajo en el bellecito de la ciudad que no llegue y está molesto no digan más pretextos tranquilo paciente el movimiento no puede morir se establece porque nosotros sabemos a dónde ir no pierdas tiempo valioso buscando inspiración empieza ya, inspirate ya tome en cuenta la noción vamos amigo da tus mil cajas del bolsillo no lo veas como un castigo las buenas obras están contigo vamos, vamos juzgura al 100% arriba la poesía y un lugar para movimiento un lugar para nosotros un lugar para nuestra gente vamos a manifestar nuestro poder y lo que se tiene vamos, vamos juzgura al 100% arriba la poesía y un lugar para movimiento un lugar para nosotros un lugar para nuestra gente vamos a manifestar nuestro poder y lo que se tiene yo quiero escuchar el poder de todos mis amigos y amigas que se me encantan si yo digo hip, tú dices todo ok esto es hip hip hop hip hop hip hop hip hop eso es todo